Creo que vienen ganando bien, dentro de todos los inconvenientes, a veces, no sé, los árbitros, ese tipo de cosas, pero sabemos que tienen un rival difícil, pero bueno, creo que van a ganar porque hay mucha energía, hay mucha energía en todo el país y el mundo entero que gana Argentina, así que bueno, creo que esa es la perspectiva que hay y bueno, como cábala, bueno, es algo que no les voy a decir. Mucho compañerismo, vemos entre los jugadores, algo que se espera, entonces, ¿qué pronóstico puede dar del resultado? Yo creo que el resultado va a ser 3 a 1. Esperemos que ganemos, detengo para el equipo y bueno, esperemos que Messi se ilumine. ¿Qué pronóstico tenés? Más o menos, ¿cómo va a terminar? Partido difícil, para mí es un partido difícil, creo que le podemos ganar a Francia, 1 a 0, con 1 a 0 me conformo. ¿Y quién daría el gol? ¿Quién crees más? Álvarez, Álvarez, viene bien. Una gran promesa entonces, Álvarez. Sí, 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 tiene futuro, tiene futuro. ¿Alguna acá? Y verlo con mi hermano, verlo con mi hermano, tranquilo los dos en la casa y nada más. A las dos esperar para poder ir a festejar. A las dos esperar para ir a festejar, nada de asadito, nada de nada, no se va a comer, no se come el domingo.